Javier Barrios nació en México. Debutó como luchador en la década de 1980. Su nombre de luchador sería Zorro. Es hermano del luchador látigo con quien hizo equipo. Ha luchado en muchas partes de México. Ha estado en luchas de apuestas como cuando venció a Rey Escorpión para desmascararlo en el año 2000. Perdió su máscara contra Taqueda en el año 2002, entre otras. Gracias por ver el video.